Bueno, debo decirte algo. El tarot no es ciencia, es arte. Es decir que el arte no obedece a nada estipulado. Ninguna ley científica ayuda al arte. El arte es completamente libre. Entonces, en la tradición falsa de libros que han salido, esos libros no hablan de una historia real. No se conoce nada, absolutamente nada del tarot. Es decir, no hay un libro que lo explique, no hay leyes que se conozcan, no se sabe dónde nació, no se sabe nada. Es una obra totalmente anónima y libre y misteriosa. El primer tarot que se conoce, pero que hay otros, ¿no es cierto? Yo pienso que el tarot por lo menos viene de 1200, ¿no es cierto? Es antiquísimo, 1200. En 1700, un estudioso que le dio el valor de obra cultural inmensa, etcétera, etcétera, los magos como Elifaz Levy, dijeron que era el libro más profundo de esa época, etcétera, los lo ensalzaron enormemente y lo inventaron. Porque el tarot tal cual es, lo despreciaron. Estaba en manos de la gente, de los soldados, de los gitanos que lo usaban para ver la suerte, para ver el futuro. Entonces, el tarot real estaba... Nadie lo admiraba. Estaba despreciado. Poquito a poco, a partir de 1700, se fue hablando del tarot de Marsella. Y empezaron a salir los tarots de todo el mundo, que cada cual que quiere hacer su tarot, usando, como ya lo he dicho en otras veces, la estructura del tarot, con sus 22 arcanos mayores, y sus 56 arcanos menores. Incluso la palabra arcano es inventada. Arcanos mayores y menores es inventada. Ha sido inventado después. No hay manera clásica de leer el tarot. Es lo que tengo que decir. Leer el tarot es ya un arte donde uno debe inventar cómo leerlo. No hay esa cosita de un tarot arriba, el otro abajo, el uno a la izquierda, el otro a la derecha, y uno en el centro. Esos son delirios nomás, porque no es verdad. Impiden la libertad creativa. Cada persona debe inventar sus maneras de leer el tarot. Cada persona. Y se puede leer de infinitas maneras. No hay ley. No hay obligación. ¿Qué debemos hacer entonces? No se puede, yo no les puedo enseñar tal manera de leer el tarot. Yo muestro como yo lo leo. Entonces, yo puedo leer tres cartas, pero de pronto, como es una cosa de cómo te sientes respecto a la persona que está frente a ti, vas a pensar que vas a leer el tarot ocho cartas. Todas las cartas lo vas a mezclar y vas a leer de tres en tres cartas. Muchas formas. Puedes, por ejemplo, tener el tarot y poner una carta cruzada. Esta carta cruzada es el problema. Y el de la carta vertical es el que tiene el problema. Eso lo he inventado yo, porque así lo sentí que lo debía hacer. También sentí que yo debía leer el tarot con dos tarots. ¿Por qué? Porque cuando leía para el crowdfunding que hice en internet para que me ayudaran a hacer la película, le leía a personas que yo no las veía. Me podían decir tres o cuatro cosas. La persona me tenía que enviar tres números. Del uno al veintidós podía elegir. Y bueno, cuando la persona elige esas tres cartas, si no conoce el tarot, si dice tres, imperatriz, tres, arcano sin nombre, ocho, justicia, entonces ya está diciendo, el inconsciente de él le está transmitiendo un recado. Claro que le corresponde. Pero la persona lo puede mal recibir y cambiar lo que él piensa al comienzo, cambiar si no digo ocho, digo diez. Entonces, en otro mazo de cartas, yo las mezclo y luego cuento. Si dijo tres, cuento uno, dos, tres. Pero no sale la emperatriz. Puede salir, claro, por casualidad, pero sale cualquier carta y entonces tengo un tarot donde está lo que el inconsciente de él, de la persona ha dicho y lo que el tarot ha dicho después. El azar. El azar. Que salga de este misterioso azar. Entonces, hay que tener cuidado con especializarse en una forma de leer el tarot. Me da risa la forma con que me muestran a veces. Son cosas ridículas que fijan el tarot. El tarot es un todo. Es como un pulpo con brazos. Es un todo y ese todo acepta la forma que le des. Para leerlo. Ahora, por eso que en este curso, para poder llegar a ese estado donde tú eres creadora, creador de la forma de leer, tienes que conocer el tarot. Profundamente lo tienes que memorizar. Y sin ningún delirio de grandeza que yo entiendo todo, sino esto es lo que por el momento yo veo. Tienes que hacer esto y yo estoy viendo yo esto por el momento y esto es lo que voy a leer de acuerdo a lo que yo veo. Pero, pero el ser humano está en constante evolución. En constante evolución. o sea, lo que tú lo que tú eras hace un año, tu mente, si tú te has vivido tu vida, una vida no, no, no demonia, sino una vida. Entonces, es cambio, la vida es cambio. Entonces, el tarot se va desarrollando, va contigo. Si tú creces, él va creciendo. Y si tú te reduces en tu vida, él se reduce. Espero que me entiendas eso, ¿no es cierto? Perfectamente. Es un ser. Y no es el papel pintado como, no, porque el tarot que se usa cuando uno ha llegado a la maestría del tarot, maestría no es saber todo del tarot, es saber utilizarlo en el estado que tú estás. Entonces, cuando he llegado a eso, bueno, ¿qué decirte? ¿qué decirte? Ya te dije todo lo que tenía que decir del tarot. Es decir, que hay que usarlo como artista. Descubrir tu manera. Bueno, luego, para descubrir tu manera, tienes que memorizar el tarot introyectándolo, memorizándolo, sin preocuparte a veces de que, ¿por qué? ¿Por qué hay en el suelo donde va el loco o hay un puntito o una esferita blanca al lado de su pie? Yo llevo 60 años trabajando con el tarot y nunca he sabido qué es esa bolita blanca que el loco tiene frente a su pie, chiquita. ¿Por qué está eso ahí? misterio. Porque el tarot es una obra de arte y las obras de arte son infinitas. Cada día va cambiando la respuesta que tú obtienes de ella. Entonces, se puede hacer el tarot, hay que estudiarlo, los personajes hacia donde miran, cómo están vestidos, los colores, cómo se llaman, todo vas estudiando. Y luego, luego tratas de reproducirlo tú. Yo digo, he hecho muchas formas de estudiarlo. Primero, yo me paseaba cada día con un arcano diferente, ¿no? Cerca del corazón, unos bolsillitos que me hacía hacer para tener el tarot aquí siempre, ¿no? Y lo llevaba, lo llevaba, las cartas del tarot. Mucho tiempo para que, para que mi piel absorbiera las ondas de forma de eso, ¿no es cierto? Quizás era un placebo, pero los placebos actúan en el inconsciente, el placebo. No hay que despreciar el placebo, porque si tú dices que tú me vas a transmitir tus ondas de forma, tus colores a través de mi piel, capaz que sea cierto, ¿qué sabemos? Si somos unos ignorantes, no sabemos, es posible. El inconsciente lo puede todo. Otra cosa que yo con un proyector lograba que un pintor, un amigo mío, grande, por un metro, un metro y medio, así grande la hoja que yo ponía en la pared, copiara el tarot grande, lo copiaba, pero sin los colores, solo el negro. Y después yo iba y ponía el tarot al lado y yo iba pintando las cartas del tarot. Las pintaba, reproducía los colores para realmente que eso entrara en mi memoria. Cosas así. dormir con una carta bajo la almohada, también lo hice. Tantas cosas que hice, pero lo aprendí de memoria. Yo puedo leer el tarot, le digo a una persona, ¿quieres que te lea el tarot? Cuando me dicen, léeme el tarot, por ejemplo, una persona que me sirve en un restaurante, a veces me toca, me conoce, me tocó en Los Ángeles, me reconoció y me dijo, ¿me puedes leer el tarot? Aquí, sí. Bueno, le dije, dime tres números, entre uno y veintidós, inclusive. Y pum, pum, me dijo los tres números y le leí el tarot. Le leí el tarot. Dame otro número para completar. Le leí el tarot. Hay más cosas que se pueden decir en este prólogo. ¿Ves tú? Ahora, ¿cómo interpretar las cartas, las miradas? Una persona dice, bueno, si están mirando para este lado donde se pone la primera carta, el pasado, aquí está el futuro y aquí está el centro. ¿Quién mira al centro? El personaje que mira al centro es el presente. Si el emperador está mirando hacia allá, hacia acá, hacia aquí, para allá, en mi pasado. Y si tengo otra carta que como el arcano trece que mire para acá, va hacia el futuro. Bueno, pero si yo tengo, hago un grupo de cartas, ¿no? El emperador que está mirando para acá, si está al final de mi frase, no está mirando al pasado, está mirando todo lo que él ha vivido. Es diferente. Y si el otro que está mirando para allá, que está mirando al futuro, pues si yo lo pongo aquí al comienzo, al comienzo, le queda toda la vida por vivir. Entonces está en el presente o en el pasado mirando hacia el futuro. O sea que no hay cosas fijas. Todo cambia de las posiciones de las cartas. Luego me han preguntado, bueno, ¿y por qué tú no usas los arcanos menores? Atán. Atán. Espérate, espérate. Yo los uso, pero cuando puedo usarlos, cuando puedo usarlos, porque no se usa para leerle a las personas. Mira, todo esto empieza por ver, después por oír, pero oír, ¿qué oye? Está todo escrito, todo dibujado. es para tus ojos, es un lenguaje óptico, no es este lenguaje es auditivo que te estoy hablando, pero es un lenguaje óptico. Entonces hay que entrar en ver. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, en los arcanos menores te enseñan a ver. Los mazones tienen 33 grados, los 30 primeros grados son del estudiante y los 3 últimos grados son los grados de los maestros. Es decir que tienen 30 grados de preparación para llegar a conocer la esencia de los símbolos. El tarot es igual. Tiene 56 cartas, ¿no es cierto? Que son los arcanos menores. Pero los arcanos menores tienen un puente. ¿Cuál es el puente? Hacia los arcanos mayores. Los arcanos menores, un puente hacia los arcanos mayores. El puente son las figuras. El paje, la reina, la emperatriz, el emperador y el hombre a caballo. Esos cuatro, que son 16 cartas, eso es el puente para ir a leer el tarot. Entonces, tú miras esas 40 cartas, 10, 10 de las monedas, 10 de las copas, 10 de las espadas, 10 de los bastones y tienes allí a trabajar con 10 números. Además, un cero misterioso, el mat que está en todos lados. En realidad, el tarot de los arcanos mayores son 77. Más el mat que no tiene número. Pero los números son 10. Menos, son 9. El 10 ya es el 1 y el 0. Entonces, hay una construcción de números pero que no tiene que ver con la numerología clásica. Es una numerología propia. El tarot lo usan para el tarot es la empleada que hace todo porque lo usan para ver los símbolos de astrológicos, la astrología, la 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 ¿cómo se llama? La química, ¿no? Todo. Lo usan para todo. Él se adapta a todo. Tú donde lo pongas el tarot se adapta. Yo no sé si eso lo comprenderán pero cuando estudian se van a ir dando cuenta que quieres que sea católico, es católico, quieres que sea hebreo, es hebreo, quieres que sea musulmán, es musulmán, quieres que sea comunista, es comunista, es todo. Él se adapta. Él se adapta a tu neurosis, se adapta a tus límites, se adapta a tu delirio de grandeza, se adapta a tus complejos, se adapta a todo. Es una maravilla porque es un instrumento que sirve para el desarrollo de la conciencia y el desarrollo de la libertad interior. Entonces, yo los números de los tarot ¿cómo los mezclo? Yo los mezclo así, así, para que todos los arcanos estén de pie. Para que todos estén de pie. ¿Por qué? Porque si los doy vuelta van a ser totalmente mensajes negativos y el tarot es muy fuerte, te puede dañar. Solo no puede utilizar alguien que sepa eso porque es muy fuerte, te puede enloquecer. Hay que tener cuidado. Entonces, yo cuando le leo a una persona, si yo le leo a una persona es que yo amo a la persona que me consulta. yo no puedo estar en estado crítico con la persona que me consulta y estoy allí para ayudarla. No, no para yo satisfacer mi deseo de ser maestro, de ser más fuerte que todos, ser el mago, tanta pendejada. No, no es eso. Yo soy, no soy yo la puerta. Yo soy el trapo que está debajo donde la gente se limpia los zapatos. soy un servidor de la persona, estoy a su servicio, soy un curandero si tú quieres. Si yo veo algo trato de hacerle un bien. Entonces, de ninguna manera en estos momentos donde hay 78 cartas a aprender, ya quieren leer el T2, ya quieren saber cómo se mezcla, ya quieren leer el tarot. No, porque pueden hacer mucho daño, pueden proyectar si tienen un problema interior, lo van a proyectar en los otros. El tarot es como un espejo en las manos de alguien. ¿No? Me estoy mirando cuando miro al emperador, ahí estoy yo. Y entonces empiezo a explicar mis problemas de poder, mis problemas con mi papá, ¿por qué tengo la pata cruzada? ¿Es un número cuatro o una pata cruzada? Bueno, para ti es un número cuatro, porque tú crees que te han dicho que tiene forma de cuatro. ¿Pero qué es el cuatro? El cuatro es uno más dos más tres más cuatro. Diez. El cuatro secretamente es un diez. Y el diez es uno más cero, es uno. Es la unidad. Por eso que G, O, Va, Jot, G, Va, U, G, tiene cuatro letras. Dios tiene cuatro letras. El cuatro es la unidad. Pero hay que saberlo eso. Entonces, hay que esperarse. Conocer bien el tarot, conocer bien los arcanos menores, decir tú, sobre todo, no usar cartas dado vueltas. No, no. Eso es muy, no, no es, es fraude, no es verdad. Los arcanos menores no están hechos para leerlos. A veces, las figuras pueden hablar de, de chismes. Hablar de la gente. Me tocó una vieja loca que me, que me quiso robar mi dinero. La re, la emperatriz de, de los oros. O me tocó este, esta, esta, esta prostituta que vino, que es la, la emperatriz de los bastones porque tiene una melena. Es la, la más sexy de todo el tarot, etc. Entonces, te puede servir para chismorrear un poco, ¿no? Es que mi marido tiene un amante. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Bueno, veámoslo, es que las cuatro, las cuatro, las cuatro reinas y le voy a decir el carácter de ella, etc., etc. Pero eso es para la gente que quiere ganar dinero con el tarot. Se, se, pero el dinero lo pervierte todo. Totalmente. También lo salva todo en este mundo, eh. Cuidadete, ¿no? El dinero, dependiendo del uso. Perdóname. El dinero no es la felicidad, pero sin dinero no hay felicidad. Entonces, tenemos que, que a ver cómo le hacemos, ¿no? Yo creo que ese en mi prólogo creo que lo dije todo. Perfecto, Alejandro, ha estado bastante claro, muy directo. Una de las preguntas que hicieron mucho era el tema de los arcanos menores que te veían en tus lecturas de todas las semanas que subes a tus redes y veían que faltaba eso, ¿no? Y creo que lo has respondido perfectamente, ¿no? Que digamos que... No, eso viene después, hay que tener paciencia. Exacto. Eso, 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 esto, esto que tenemos es una escuela de tarot. No estamos dando secretos, no los estamos vendiendo, estamos, yo estoy tratando, mira, yo estoy tratando que la, que cada persona que siga esto tenga en sus manos un instrumento que pueda ella tocar. Es como que yo fabricara un violín. Yo no voy a tocar el violín. Yo te voy a dar un violín. Entonces, yo te voy a decir, no, bueno, pon el dedito aquí, no levantes el dedito, no frotes tan fuerte, lees, ponlo aquí, el violín. Entonces, tú vas a ir aprendiendo y después tú vas a tocar, vas a tocar lo que queda, ¿no? Vas a tocar una rumba o vas a tocar algo clásico, tú sabrás cómo, cómo usas esto. Entonces, estudiar el tarot es darte un instrumento para que tú te expreses y no repitas como loro lo que un maestro X te dice, porque no hay maestro de tarot. No hay. El maestro es el tarot. ¿Sí? Es una obra de arte. Él es el artista que se hace a sí mismo. Es un misterio. Es una obra sagrada. ¿No es cierto? Y ya. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, ¿no? No es algo que puedas aprender de la noche a la mañana. Creo que lo bonito de estudiar el tarot es precisamente eso, ¿no? El poder vivirlo, el poder experimentarlo y crecer con él. Desarrolla en ti el amor a la obra. La paciencia desarrolla también, desarrolla la esperanza porque tú te das cuenta que hay cosas que no viste y te están diciendo esto no lo viste y esto no lo viste y esto no lo viste. Entonces, hay una cosa, ¿cómo? Yo me creía que era el más inteligente de todos y ahora aquí fallé. Entonces, te vas midiendo, te vas midiendo es como el Karate Do. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Porque aquí se me apagó la luz del... Yo no veo ahora, se puso oscuro. Pero si me oyes, está bien, yo sigo. Perfecto. Ya. Entonces, como el Karate Do, el Karate Do, pues yo me sentía, yo veía, yo era director de cine en México, yo veía las películas de Karate, de Samuráis, me sentía un guerrero. Voy a una clase de Karate Do y me desmayé, me desmayé de cansancio. Y yo había llevado a mi mejor actriz para lucirme. Es difícil, ridículo. Porque el Karate tiene niveles, cinta blanca, cinta café, cinta negra, que son de los que ya saben, pero cuando llegan a la cinta negra hay danes, hay cinta negra dan uno, dan dos, dan número siete. Hay una escala de maestros que van subiendo en su maestría, ¿ves tú? El tarot es igual. Es una cosa que se va desarrollando contigo y una persona que comienza no puede leer el tarot como una persona que lo ha memorizado y lo ha trabajado. Imposible. Ya. Totalmente. Alejandro, una pregunta que hace mucho la gente es que tienen la creencia de cuando hacen, que cuando leen las cartas o cuando intentan leer las cartas y los números son, por ejemplo, ocho, diez, once, es como que la lectura es positiva, pero si hay números que van, por ejemplo, del once, diez, ocho, la lectura es negativa. ¿Qué creencia es todo eso? No, no, es un error. Eso es un error ese. Los números son más fuertes en el tema que se está usando o más débiles. Tienen otro significado, otro significado, pero en la base, una vez que tú lees el tarot, tú puedes ordenar el tarot en orden para ver qué sale. La frase siempre está, el tarot siempre está en orden y ahí llegamos a los números arábicos, el cero, a los números romanos, ¿no es cierto? Sí. Y a los números nuestros, a los números como lo llamamos el alfabeto, los números que son, ¿quién inventó los números? Un matemático. Un número matemático. Entonces, el tarot tiene números y tiene nombres, ¿sí? Entonces, el tarot tiene dos cartas que van caminando las dos juntas, es el, 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 el loco, que se llama el mate, el loco y el arcano trece, ¿no? No te lo muestro aquí porque tú lo vas a ilustrar cuando lo edites esto, ¿no? Sí. el loco. Tiene, tiene, tiene dos números que van caminando. Entonces, pero uno, el, el loco, eh, tiene, tiene el nombre, pero no tiene el número. Y el arcano trece tiene el número, pero no tiene el nombre. ¿Ves? Es increíble, ¿no? Uno tiene el número, el otro tiene el nombre. Y los dos abajo. Entonces, entonces, el tarot te dice, los números son importantes, ¿sí? Pero es cero. El nombre es importante. Porque el nombre, tú lo tienes que usar. Los números no. ¿Por qué? Porque los números, en, en, en la lengua que quieras, en el país que quieras, los números son los números. No cambian. El ocho es el ocho. Con el nombre que tengas, no dice nada el nombre, dice ocho. Dios, veintiséis. El Jehová, ¿no? Es un, es un número. Las letras, cuando son números, son el número. Y cuando son las letras, son las letras. Te digo esto porque el hebreo, que es uno de los, de, de los temas que influyen en el tarot, el hebreo es el, no hay números, hay letras nada más. Alef es la A, y es el uno. Entonces, cuando lo usas como, como número, es una cosa, cuando lo usas como, como ideas, etcétera, es otra cosa. Entonces, yo, yo, yo di un ejemplo, diciendo que el colgado, que tiene las piernas cruzadas, que está solito, colgado de su pata, cuando se endereza el colgado al revés, se queda como la mujer que está en el, en el mundo, el veintiuno. El colgado es el doce, la mujer es el veintiuno, el mundo. Entonces, que es como una danza, y, y así es como se libera el colgado, etcétera. Entonces, una persona me dijo, no puedes hacer eso, que se dé vuelta el doce, se convierta en el veintiuno, porque es letra occidental, eso no es número, pero los números romanos son, son no, son un diez, una equis, y dos palitos, y el veintiuno son, son una equis, etcétera. Son números romanos. No puede, no puede darse vuelta, no es lo mismo. Yo digo, sí puede, porque en los números, tú piensas en número, un número que todo el mundo, piensa en el ocho, y todo el mundo, piensa en el doce. El colgado, tiene la pata cruzada, exactamente como la mujer del mundo, tiene la pata cruzada, la pierna cruzada. Eso sí, tú no lo cambias. Eso sí, tú no lo cambias. Pero tú puedes bien decir, que el, que el colgado, es el doce, en abstracto. Y la mujer es el veintiuno, en abstracto. Entonces, un uno y un dos, un dos y un uno. Entonces, no hay error ahí. Es que, ¿es claro lo que estoy diciendo o es complejo? Sí, se ve claramente. Aparte, ya lo explicaste la otra vez, pero esta vez creo que también la has matizado un poco más, y se entiende perfectamente. Ya. Otra pregunta que te quiero hacer. Sí. Hay una alumna de la escuela que pregunta que cuando se pone tres cartas, puede leer una carta, otra carta y otra carta, pero no sabe construir una frase. ¿Cómo llegar a eso? Asistiendo a estas conferencias. No le queda otra, tiene que aprender. ¿Cómo aprendo a leer? Aprendiendo a leer. Mira la pregunta que me hace. Soy una niñita de tres años, ¿cómo aprendo a leer? Aprende a leer. Pero enséñame cómo aprendo a leer. Pues, primero ve el abecedario, niñita. La primera palabra que yo aprendí es ojo. Porque el silabario chileno empieza con el ojo. Hay un ojo y dice ojo. Y los niñitos de cuatro años aprenden a decir ojo. Pero, primero me muestra esta es la O, esta es la J, y esta es la otra O. ¿No es cierto? Entonces, aprendes tú el valor de cada letra. Después se le aprende el valor de cada sílaba. Di, do, duda. Cada sílaba y después aprendes a unir las palabras con las otras palabras. Lo que le pasa a esta persona que investigó que es una solitaria, que no conoce la unión. Porque es un problema de unión aprender a leer. Hay que saber unir. Hay puentes en todo. Entonces, yo le diría a ella que empiece a estudiar el árbol de la vida de la cabala. Porque ahí hay diez números y hay caminos, veintidós caminos que los unen. Y es un canto a los conceptos claros y a la unión de los conceptos claros. Es mi respuesta. Muchas gracias por la respuesta. Hay otra pregunta que dice un alumno que dice que cuando hace alguna lectura para sí mismo o para alguien dice que no consigue sacar las palabras. Que dice, o sea, en mi cabeza están como en mi boca están pero no logro sacarlas. Bueno, esa es psicología y preguntarle ¿quién le prohibió hablar? Eso es interesante. Cuando yo no puedo sacar las palabras que tengo alguien me prohíbe decirlas. Entonces, él debe concentrarse en quién le prohíbe hablar. Ese es un tarot a hacer con él. Yo tomo así, lo mezclo y saco cualquier carta. Aquí dice el diablo. Pues viene de un problema donde el padre pensaba una cosa y la madre pensaba otra cosa. No se ponían de acuerdo. Entonces, el niñito tenía que elegir entre creer lo que dice el padre o creer lo que dice la madre que eran ideas contrarias. Entonces, no puede hacer el puente. Entonces, le va a costar hablar. Es lo que yo respondo. Maravilloso. Esta semana hemos estado hablando del enamorado. Hay una persona que pregunta que simboliza las coronas que tienen las mujeres del personaje del enamorado. Mira, una tiene flores. Sí. Fíjate bien. Y otra no tiene una corona, tiene una cresta como de gallo. Azul, la cresta de color. Entonces, ella ve coronas. Ella exalta a la mujer. está diciendo la carta del enamorado es la que más diferentes versiones tiene. Cada persona lo ve diferente. Es increíble. Ustedes que me están oyendo hagan esta experiencia. Muéstrenle la carta del enamorado a diez personas y díganle qué son estas tres personas. Uno te va a decir ah, yo estoy con mi amada y con mi mamá. Otro va a decir bueno y él es el hijo de esta señora de este lado que le está le está hablando chismes sobre la niña que está a su lado. Cosas así. Si ella ve coronas es porque lo tiene dentro. Esas coronas las tiene dentro. Es decir, exaltar la mujer y debe tener un complejo de inferioridad. Bueno, ha vivido en un ambiente donde la mujer ha sido despreciada. Entonces esas flores las ve corona ve el poder mental que está buscando el poder mental. Tienes razón porque el machismo nosotros los hombres somos los inteligentes y las mujeres son las sensitivas. ¿No es cierto? El el gran edificio de las matemáticas en Estados Unidos ¿no es cierto? Nunca había tenido una alumna mujer en las matemáticas. Entonces cuando entró la mujer le tuvieron que construir un water porque había solo water para hombres. Todos me daban de pie y ella sentada le tuvieron que arreglar un water para la mujer porque el macho no le da importancia a la inteligencia femenina no la respeta. La mujer es otra cosa ¿no es cierto? Entonces yo creo que ella debería esto de me oírme y ver si lo que yo estoy diciéndole le conviene ¿por qué ella ha inventado dos coronas? Bueno como hemos hablado le falta que alguien le dé una corona mira yo te doy una coronita de chocolate Alejandro otra pregunta que han hecho mucho es en algunos en algunos arcanos mayores en el nombre hay una especie de de rayas en el nombre Sí eso para mí misterio absoluto Otro misterio Lo cuento lo cuento y lo cuento y no he llegado a descifrarlo me tiene no me tiene inquieto pero me interesa mucho así si alguien lo descubre dígamelo por favor Bueno como tenemos el email habilitado que la gente pueda escribir y la gente que vea el significado que crea cuál es el significado que nos ilumine En muchos en dos o tres se llega al diez si reduce los números y después llega al uno a la unidad pero son mensajes bastante difíciles Otra pregunta que ha surgido mucho esta semana que ya has comentado un poquito es cómo llegas a la conclusión de leer un tarot con dos mazos con dos barajas Lo acabé lo expliqué ahora en el prólogo de la lección de hoy dos tarot porque uno es un tarot totalmente en orden la persona dice los tres números que corresponden a los números de los arcanos Eso es lo que ella tenía en el inconsciente sin saberlo o sabiéndolo Y yo mezclo las cartas en el otro mazo las mismas cartas y yo saco por azar en el trance que caigo digo bueno tú eliges esto tú eliges esto tú eliges esto y salen cartas que están en el sitio si ella eligió el tres no es la emperatriz es la emperatriz aquí el tres es la emperatriz pero aquí es uno dos tres y sale cualquier cosa el mago me cuesta decir el mago ¿no es cierto? entonces veo otra versión es la versión que el azar quiere dar y hablan unas con otras hago una conversación ahí y llevo a una conclusión es muy interesante hacer eso pero tú así es el tarot otra pregunta que hacen mucho es el tema de esta semana has tocado también el tema de los animales del tarot ¿qué simboliza la serpiente en la papisa y en la mira hay un dios azteca ¿no es cierto? que es un águila mezclada con una serpiente y es evidente cuando te dan el águila y la serpiente que la serpiente es el animal que se arrastra por la tierra y el águila es el ave que vuela más alto entonces ya ya ahí ya te das cuenta que las tres serpientes que aparecen en el tarot la serpiente posible porque puede no ser serpiente pero es posible de la papisa y las dos serpientes que están en un coito a los pies de la temperancia no es la temperancia es temperancia porque temperancia no es ni masculina ni femenina es temperancia entonces están a los pies de ella entonces es una relación contra los valores de entre los valores de la tierra y los pájaros que tienen la emperatriz y el emperador junto a ellos porque el emperador siempre está identificado con un águila ¿no es cierto? es el águila del poder muchos se dibujaban emperadores con la nariz curva ¿por qué? porque el águila tiene la nariz curva que era el símbolo del poder el poder que llegaba hasta la mayor altura al ser con mayor altura y en los libros de animales de la edad media que eran todas fábulas el águila cuando envejecía en una roca se limaba el pico aquí se limaba y salía con una nariz nueva de hueso así y y volvía a su vida ¿no? es el simbolismo del águila Alejandro ya le estoy diciendo que la serpiente es que si está preguntando por las serpientes pues yo humildemente ¿no es cierto? le diría que que observara un poquito más su sexualidad porque desde que la cultura la cultura es cultura de la biblia ahí Eva ¿no es cierto? que se deja atentar por la culebra entonces ellos comen del fruto prohibido que la culebra les dio y entonces hacen el amor y después se tiene que poner una hoja de parra entonces desde entonces la culebra es símbolo de la tentación bueno o malo la condalini que empieza entre el sexo y el ano sube es una culebra que va subiendo por tu cuerpo en la tradición hindú ya te contesté muchas gracias Alejandro otra pregunta que hace mucho hay gente que dice que bueno que aún independientemente del enlace que pasamos de las cartas para comprar las cartas no han tenido la posibilidad de comprarlas hay una persona que dice que 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 se ha que ha pintado en su propio tarot es totalmente válido poder trabajar con tu propio tarot porque ¿por qué no hace mejor una foto de las de las tan buenas que tú estás publicando en internet pues una foto y luego la recorta y ya tiene un tarot magnífico y quizás más grande más grande porque la pueden agrandar y tenerlas así unas buenas cartas ¿no es cierto? para ver todos los detalles ¿sí? ahora si le gusta pintarla pues no tiene más que ¿cómo cómo lo hará? porque tendría que tener el negro de tu Jancor me propusiste publicar las cartas del tarot solo solo las líneas negras solo las líneas negras las personas las coloren correcto creo que según esta cuestión si la gente nos insiste lo haremos ¿no es cierto? perfecto yo creo que sería una buena iniciativa para conocer un poco más las cartas y que además las puedan tener y utilizar sí pero para que sea más fácil de leer después con las cartas más grandes sacadas de nuestra emisión va a ser muy bonito porque el tarot hay una dirección para comprar el tarot de Philip Camoin en la caja del tarot está yo te la di ¿no? sí la hemos publicado en tu facebook en el índice abajo del índice está puesta la dirección donde pueden comprar el tarot directamente desde la casa Camoin allí pueden acceder pueden ver todo lo que se ha ido publicando en tu página sobre la escuela de tarot está bien ordenado pueden entrar a ver los vídeos pueden entrar a ver cada sección pueden mandar los emails ahí pueden hacerlo todo desde tu facebook bueno sigamos perfecto hay un hay un alumno que así en modo explorador que digo yo preguntó que si que si puedes enseñar las placas de como empezaste a ilustrar el tarot con Camoin como como fue ese proceso eso 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 lo tiene Camoin en él él tiene una colección de tarot de ese tarot yo lo llevé a México para que lo comprara porque yo nunca he sido millonario ¿no es cierto? el tipo pedía creo que 50 mil dólares por ese tarot entonces yo le dije yo le dije a Filip mira al lado de mi casa porque es muy raro al lado de mi casa estaba Pachita la curandera y más allá estaba Camp que era un coleccionista vendedor de antigüedades ¿no? entonces le dije vamos allá hace años claro que yo sabía pero en la casa de ellos ahí debe estar ese tarot vamos ahí nos tomamos el avión nos fuimos a a México y golpeamos a la puerta un olor a marihuana que salió era el hijo el hijo del del anticuario el anticuario se había muerto y le había legado le dijo un tarot no sé hay un baúl con cosas le dije búsquelo pues búsquelo entonces al cabo de una hora llegó con el tarot y bueno yo dije 50 mil dólares ¿cuánto cobra? mil dólares ¡ay! de acuerdo y Felipe Camualdo compró por mil dólares los tras es el único ejemplar coloreado a mano que él tiene ahora tú yo no sé eso mira son mis editores yo no soy yo no hago comercio con el tarot no soy ellos es el negocio de ellos entonces ese tipo de cosas hay que hablarlos con los editores perfecto Alejandro faltan 10 minutos para acabar no puede ser yo no he comenzado no puede ser hay una pregunta que hace mucho la gente al verte todas las semanas leyendo el tarot en vídeos es dice ¿cómo puedo contactar con Alejandro para leer el tarot? pero mira esos tarots que yo leo surgieron de un compromiso que es si la gente compraba un tarot yo nunca he comerciado con el tarot es gratis como lo ves la psicomagia del tarot es gratis porque para mí son cosas que pertenecen a todo yo lo descubro y lo doy entonces yo lo he ido así para hacer la película que era psicomagia ves entonces psicomagia se pudo hacer gracias a eso y yo les leí el tarot y me quedaron 20 todavía por leer porque tuve unos problemas con un socio y estamos saliendo de los problemas y he tenido que solucionar eso para acceder al material en cuanto si ellos están oyéndome en cuanto se solucione le leeré el tarot primero que nada esas 20 personas y después habrá que hacerlo por lotería porque son miles de personas ¿cómo voy a leer el tarot a todos? tendría que es gratis me moriría de hambre yo trabajo ¿sabes? esto es gratis entonces por sorteo pero habría que sortear una persona a la semana ¿por qué no? habría que verlo pero avancen un poquito más si solamente estamos en la próxima semana viene el carro ¿no es cierto? ¿qué? estamos en el carro estamos en el 7 mínimo tenemos que llegar al 22 y después en 2 o 3 horas ubicar bien los arcanos menores pero a la luz de las 22 cartas mayores va a esperarse pues es una escuela nadie se recibe de doctor en 3 semanas pues sí pero se ve a la gente muy entusiasmada e interactúa mucho esta semana ha subido muchos ejercicios para está formidable y además puras cosas como son verdaderas son obras de arte de literatura porque todo el mundo tiene algo que decir justo porque es justo no están mintiendo ¿ves tú? no se están haciendo pasar por nada ni por sabios ni por nada y es muy bonito y a mí me enriquece ¿sabes? ver las diferentes las diferentes interpretaciones que dan porque en el tarot no hay error el tarot es lo que tú ves pero lo que tienes que tener cuidado es de quién eres tú en qué nivel estás hay cinturones eres cinta blanca eres cinta beige café o cinta negra que dan en qué estado estás entonces primero que nada leyendo las 22 cartas vas a ver en qué nivel de interpretación andas entonces ya puedes pensar en leer por favor no antes no antes es el descubrimiento de ti misma también me dicen cómo leerme el tarot es lo más difícil que hay si uno no se conoce entonces el tarot generalmente uno trampea porque cuando sale un tarot a mí cuando me sale el arcano 13 lo vuelvo a poner no, no, no no lo acepto no lo acepto porque si no me sale todo el tiempo el arcano 13 entonces el tarot está jugando conmigo porque como es un ser y como yo ya llegué a una edad en que uno se muere yo no quiero morirme todavía porque me quedan muchas cosas por hacer y no quiero dejar sola a tu escalita entonces bueno que se hace ¿no es cierto? que se hace el tarot juega contigo también hay que tener cuidado porque el tarot cuando tú le preguntas muchas veces algo te ataca tú tuviste una carta entonces alguien me dice yo saqué estas estas cartas por azar mañana voy a sacar otra ¿qué validez tiene esto? dice que se va a cambiar cada vez que yo pregunte yo digo porque cada vez que tú preguntas eres otro esto sería la sincronicidad la descubrió Yu es decir la sincronicidad es que todo está unido todo entonces no es por azar es por una especie de necesidad cósmica que tú te encuentras con algo y te lo encuentras una sola vez así desde el momento que lo aceptas desarrollas eso si no lo aceptas y dices que no vales y haces otra otra pregunta pues otra pregunta o sea ha cambiado la situación no es lo mismo algo se arruinó en Italia mi difunto amigo Bertoli me llevó a una fábrica donde estaba una colección de socios ahí estaban sentados para que yo le leyera el tarot porque necesitaban no sé qué problema era y me preguntaron yo leo tres cartas ¿por qué leo tres cartas? pues ya no necesito más antes yo leía doce y fui bajando en la medida que yo voy dominando y sabiendo a dónde va la cosa entonces me dijeron si usted voy a volver a tirar el tarot de nuevo va a ser otra cosa ¿cómo podemos confiar? yo les dije mezclen el tarot tienen tres cartas salieron iguales eso es milagro del tarot el tarot hace milagros yo a veces lloro porque es tan la maravilla del milagro que aparece ¿no? yo generalmente leo mucho a Pascal leo el tarot para que aprenda ¿no? y me pregunta una cosa salen cosas que corresponden a la situación y me pregunta ¿cómo qué va a pasar ahora con los problemas que hay los problemas políticos todo eso yo le digo yo no leo el tarot del futuro yo no hago predicciones ¿no? pero por ti oye vamos a ver si se hace una predicción sacaron las cartas a ver si el mundo se va a arreglar salieron pero las peores cartas salieron del mundo el arcano 16 el arcano 13 el colgado ¿me entiendes tú? atrás y se puso verde la pobre es que el tarot te está diciendo que obedezca a tu profesor y que no averigües el futuro porque al tarot no le gusta leer el futuro ya Alejandro faltan cinco minutos ¿te gustaría comentarles algo a los estudiantes de la escuela aparte de lo que ya has hablado algún consejo algún algo que les que les puedas decir mira lo principal es el problema que hay en el tarot para leer el tarot y ver qué son los misterios que hay en el tarot que no tienen nada que ver con la lectura del tarot por la lectura del tarot delante de cada persona tú le vas a dar el significado a tu tarot el emperador delante mío no es el emperador delante del que me está oyendo ni delante tuyo cada cual tiene su emperador entonces el lector de tarot tiene que tomar los símbolos y aplicarlos a la persona entonces cambia eso entonces hay que saber bien tratar la persona nunca dar consejos porque los consejos son tomas de poder yo te aconsejo esto yo te digo esto tú haces esto tú haces lo otro eso está bien cuando hay un negocio que necesita consejeros y todo esto pero el tarot es un arte no está en eso el tarot está aceptando a la persona como es como un espejo entonces a una persona que tiene la nariz larga le dice tú te aconsejo que te cortes la nariz bueno ese es un error no cambies a la persona yo también me llevó un señor de Suiza muy decente muy decente así sentadito yo le dije ¿por qué me viene a ver? es que tengo un amigo que viene acá así ¿y qué pasa? le dije pues va a los baños de vapor ¿no? y tiene mucho éxito ¿cómo es eso? sí porque como son personajes que vienen de 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 otros países inmigrantes no tienen no tienen novia entonces aceptan personas que se ofrecen homosexualmente y él se acuesta con 12 personas cada fin de semana ay dice sí yo sé es grave 12 personas y usted le va a hablar no 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 le quiero hablar a él yo quiero tener más de 12 dígame cómo superó su cómo superó su marca qué le decía yo pues yo le dije cómo superó su marca que se perfumara que bailara le di le di le di lo que decía el tarot sacó 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 el mundo donde estaba bailando la muchacha sacó entonces yo yo es como un doctor leer el tarot el doctor no 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 reta a la persona que está enferma porque no le gusta la enfermedad que tiene él es un criminal supone que tiene que tiene un ataque al hígado el criminal él le va a curar el ataque al hígado no se va a meter con lo otro entonces yo te respeto te leo el tarot aceptando totalmente sin crítica quién tú eres estoy aquí para ayudarte lo que yo te voy a decir ahora es según lo que yo sé porque el tarot es para personas que desarrollan un conocimiento pero es como la medicina como el arte no termina nunca de aprender uno entonces hay cosas que yo no sé entonces según lo que yo sé yo te digo esto pero esto que te digo es hasta cierto punto porque las cosas van cambiando entonces no lo tomes como 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 una cosa bíblica esto es más que esto no porque hoy yo te puedo decir que estás en una gran depresión si mañana te encuentras al ser de tu vida que andas buscando y que te deprime te deprime no encontrarlo no vas a estar deprimido entonces yo no yo no puedo decir una deprimida no tú tienes una depresión que va a pasar espero entonces según lo que yo sé yo te voy a decir qué puedes hacer si tú estás de acuerdo con lo que te digo porque si tú yo te digo algo y tú dices que me equivoco yo te voy a decir bueno cuál es el error entonces vamos a dejarle de lado lo que te dije vamos a volver tirar unas cartas y yo te voy a decir qué dice el tarot ahora que tomé en consideración eso que me dijiste no creer que tú lo que dices es aceptado y justo la persona le tiene que funcionar le tiene que decir a la persona lo que es y si le habla a la persona es bueno tu tarot y si no le habla no insistas maravilloso busca otra forma de leerle pero no insistas es lo que tengo que decir hemos llegado ya al final son las 7 de la tarde nos tenemos que despedir porque se va se va a cortar ya bueno yo creo es cortito una hora me se me hace porque me gusta tanto el tarot que es un placer es verdaderamente un placer y es un placer como como las personas están respondiendo sobre todo en la lectura de tres cartas yo doy un ejemplo es bien bien difícil lo doy y funciona muy bien y cada cual descubre sus cosas y y si están sintiendo el tarot así no es cierto es muy bonito y yo creo que se ha puesto se ha puesto tan bonito porque es gratis porque por fin estamos haciendo algo noble con el tarot el tarot no es para que alguien agrande su ego no es eso uno es el discípulo de la persona que está consultando porque uno está aprendiendo yo cada tarot que hago me sorprendo de lo que dice mi interior ¿no? ayer salió una persona que mostraron que le leí hace unos meses y dije ¿cómo? ¿cómo pude decirle eso? bueno estaba en trance estar en trance es que tienes tu atención y las cosas te salen y cuando las cosas te salen así del inconsciente no las memorizas es un mensaje que sale y después lo olvidas ya maravilloso Alejandro muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por estar y la semana muchas gracias a ti muchas gracias a ti por tu tiempo mira el bien que le hace a la gente dando toda esta técnica de mostrar las cosas tú eres el que muestra las cosas ¿no? y lo haces muy bien y haces posible la comunicación ¿no? muchas gracias a ti gracias Alejandro por tu tiempo y nos vemos la semana que viene un abrazo ahora me voy debo decirle que hago lo que puedo porque tengo aquí en la boca una cosa que me puso el dentista que no puedo pronunciar las letras S no puedo estoy jodido eso entonces hago lo que puedo muchas gracias me retiro hasta luego Alejandro